Hemos sabido que no se estarían pagando sueldos, tanto en la Gobernación como en la Asamblea, argumentando que no existiría una escala salarial, y eso es absolutamente falso. Existe una escala salarial vigente que está aprobada por ley departamental, y esa escala ha sido incluida en el POA 2018. El asambleísta departamental de la bancada de camino al cambio Mauricio Lea Plaza aseguró que la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija deslinda responsabilidades sobre el no pago de salarios a funcionarios de la Gobernación y la Asamblea por no haberse tratado y aprobado la ley de la escala salarial en el ente legislativo. No es correcto querer atribuir al retraso en aprobación de la escala este hecho que es absolutamente falso. O sea, tenemos una escala vigente y no solo esta escala rige hasta que se apruebe la nueva. La nueva no se puede aplicar retroactivamente tampoco. La nueva se va a aplicar desde el momento que salga. O sea, consiguientemente tenemos una escala vigente y a partir de eso es que se debe proceder a pagar los sueldos normalmente y no perjudicar a los trabajadores de la Gobernación y de la Asamblea con su salario mensual. La autoridad provincial aseguró que el pago de salarios tanto a legislativo como a la Gobernación, como el tema de contrataciones, es netamente responsabilidad del Ejecutivo y no así del Legislativo, como pretenden hacer creer las autoridades departamentales a la población. La Asamblea no tiene ninguna responsabilidad sobre el tema de falta de contrataciones, el tema de pago de salarios, porque eso está ya respaldado plenamente, tanto en el presupuesto 2018 como en la ley departamental que aprobó la escala anterior. Entonces, nosotros queremos dejar esto muy claro porque de mala fe se está queriendo responsabilizar a la Asamblea de un acto administrativo que es de estricta y absoluta responsabilidad del Ejecutivo.